Sí, porque la ley de medidas tributarias es una ley buena para la región de Murcia que introduce bajadas de impuestos y ayudas a sectores económicos tan importantes como el sector del transporte o el sector acuícola. Hemos votado que sí a nuestra ley porque de no hacerlo sería darles a ustedes la razón en unas enmiendas que no tenían ni pie ni cabeza y que mientras por un lado nos aumentaban la presión fiscal en 20 millones, por el otro lado nos la reducían en 40, cosa totalmente imposible para luego sostener todo lo que ustedes demandan que quieren que hagamos dentro del presupuesto regional y que ustedes nunca justifican de dónde van a salir esos fondos. Y hemos votado que sí, señorías, porque este grupo parlamentario popular sí escucha a la sociedad, esa sociedad que ustedes creen que vive engañada, pero que no es así. Y este grupo parlamentario popular atiende a esas demandas fruto de esa negociación, negociación que ustedes dicen que hurtamos, pero negociación, la cual tanto los consejeros de este Gobierno regional como los diferentes diputados han mantenido en estos meses previos para que esta ley de medidas tributarias sea una realidad y sea una ley buena para la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.